Espero que estén bien. Ahora vamos a ver cómo hacer el briami griego. Briami griego es un plato súper representativo de la cocina mediterránea, específicamente del país de Grecia. Básicamente yo lo considero como un ratuatuil griego. Son sabores similares, sabores espectaculares y básicamente son muchos vegetales con mucho sabor al horno. Ahorita les voy a enseñar los ingredientes y los procedimientos. Como primer ingrediente tenemos zucchinis cortados en rondel o en rodajas. Preferiblemente yo lo voy a usar esta vez con cáscara. Se puede usar sin cáscara, pero yo considero que este color verde le va a dar mucho colorido a nuestro plato final. También vamos a usar dos papas cortadas también en rondel. Vamos a utilizar dos dientes picados de manera fina. Dientes de ajo picados. Aquí también tenemos media cebolla grande. El corte es más o menos en gajos. La cebolla se partió a la mitad y cada una de las mitades se partieron en tres para que quedara esta forma de gajos. Vamos a utilizar un tomate grande. El tomate puede ser con cáscara o puede ser así con piel. Esta vez lo vamos a hacer así con piel. Vamos a usar 450 gramos del queso parmesano ya rallado. Esto también va a ser que sea un plato bastante suculento con bastante suntuosidad. Como otro ingrediente vamos a usar un tercio de taza de aceite de oliva. Preferiblemente que no sea extra virgen. Aceite de oliva regular. Vamos a utilizar un tercio de agua. De agua pura. También usaremos una cucharada de menta fresca y de cilantro fresco picado de manera fina. Y como último nuestra especie que nos va a dar el sabor en este plato representativo de la cocina mediterránea va a ser el orégano. Vamos a utilizar media cucharada de orégano y sal pimienta simplemente como como los sazonadores. Ahora les voy a explicar el procedimiento para lograr este delicioso priami. Lo que procede ahora antes de mezclar todos los ingredientes es precalentar su horno. Precalientenlo a una temperatura de 215 grados celsius. Ahora vamos a mezclar todos los ingredientes. Ponemos el zucchini en rondel. Ponemos la papa en rondel. La cebolla en gajos. Nuestro tomate también en gajos. Los dientes de ajo. Procedemos ahora con el aceite de oliva. El aceite de oliva. Después el agua. El tercio de taza de agua. Nuestro queso parmesano. Nuestra... Nuestras hierbas. Perdón. Nuestras... especies para darle el sabor al plato. Y por último nuestras hierbas aromáticas. Menta y cilantro. Procedemos a revolver todo de manera uniforme para que se forme... para que todo quede bien bañado de todos los ingredientes y se incorporen entre sí. Ya verán que los sabores van a armonizar cuando probemos el resultado de este platillo final. Después de haber mezclado todos los ingredientes. Los tenemos que poner en la... en el recipiente que nos va a servir para hornearlo. Y se va a hornear a 215 grados celsius. Durante aproximadamente una hora y media. Dos horas. Yo recomiendo estarlo revisando cada media hora. A partir de la... de que pase la primera hora. Revísenlo constantemente. Porque algunos hornos varían. Puede estar en dos horas. O en una hora... quince minutos por ejemplo. Ya les... ya les contaré en cuánto tiempo lo tengo listo. Y les daré una idea de cómo pueden montar este delicioso plato final. Luego de haber mezclado todo como les enseñé en el tazón o en el bowl. Procedí a montar el plato de esta manera. Prácticamente asemejándose a un ratatouille francés. Los rondel de zucchini se pueden ver aquí. Y los rondel de papa también. Se intercaló uno por uno. Hasta completar como una especie de corona. Y aquí se puso la cebolla en gajos. Y en medio el tomate en gajos. Todo esto es el sabor que nos da el plato. Que es el parmesano. Las especias. Y las hierbas aromáticas. Ahora vamos a proceder a ingresarlo al horno. Como les repetía. A partir de la hora que esté en el horno. Estarlo revisando constantemente. Puede variar el tiempo. Desde una hora quince minutos. Hasta dos horas. Ya les enseñaré el resultado final. Aquí está nuestro briami griego. Una vez terminado. Ya se recuerdan que lo habíamos montado como que fuera el ratatouille francés. Por eso es que queda perfectamente esta cazuelita. Un sartencito más o menos de este tamaño. Es un plato sumamente nutritivo. Sumamente delicioso. Y aquí lo único que le agregamos fue esta ramilla de Romero. Para darle un poquito más de presentación. Y los animo a que la intente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!